Muchísimas gracias amigos de todas nuestras redes sociales de HCH Televisión Digital. Bienvenidos a este espacio HCH Edición Digital donde le hemos preparado un resumen de noticias donde se va a poder informar a la hora de los últimos acontecimientos tanto en el territorio nacional y también en el internacional. Vamos a comenzar sin más preámbulo, les saluda Cheyland Túnez, este es un trabajo de todo el equipo de redes sociales de HCH Televisión Digital, así que le damos la bienvenida y también le damos las gracias porque usted nos recibe día a día conectado en las redes sociales de HCH Televisión Digital. Y es que déjeme contarle para empezar este espacio que pues siguen las largas filas de docentes para el concurso docente 2019 aquí en la capital. Y esto pues nuestro compañero Alex Cáceres se movilizó a este lugar para poder mostrarnos cómo están las filas, cómo estuvieron las filas esta mañana que incluso los maestros durmieron ahí para poder pues alcanzar sus primeros cupos y concursar en este concurso docente 2019. Vamos precisamente con nuestro compañero Alex Cáceres que está en el lugar. Buenos días amigos de las redes sociales, estamos observando la cantidad de maestros que se han quedado durmiendo en las cercanías desde el inicio para poder entregar papeles y optar al concurso que les permite luego obtener una plaza en el sistema público educativo. Ante la falta de oportunidades de empleo pues es los sacrificios que hacen los maestros de diferentes partes del país para poder llegar a entregar papeles y así poder optar a una de estas plazas. Pendientes de las informaciones a través de Hable Como Habla porque en estos momentos que estamos en horas de la mañana son cerca de mil maestros lo que ya están haciendo estas filas acá cerca de INICE. Así es, muchas gracias a nuestro compañero Alex Cáceres y pues lo que demandan los maestros en el concurso docente 2019 es total transparencia en el concurso porque ya varios años anteriores se ha denunciado que no hay pues transparencia y hay anomalías en el proceso de dar estas plazas porque son bastantes plazas de trabajo y si usted se fija son maestros bien jóvenes que quizás recién se han graduado y pues no cuentan con un empleo. Entonces esperamos que todo se desarrolle de la mejor manera para que pues no hayan problemas y puede haber más fuentes de empleo en ese rubro en el país. Bien, ahora nos vamos a algo muy viral en las redes sociales que yo no sé si usted, quizás usted era uno de los seguidores del denominado maje del video. El maje del video quien ya días anteriores, fines de semanas anteriores, le hemos informado que fue capturado por las autoridades de Estados Unidos por encontrársele droga cuando se transportaba por el condado de Carolina del Norte y pues con otras personas también de origen hondureño, entre ellas su esposa y fue capturado y ahora está pues bajo las autoridades, bajo las manos de las autoridades de Estados Unidos y pues ha acontecido algo pues no muy favorecedor con él, que fue que se le aumentó la fianza a 3.3 millones de dólares para que él pueda estar libre, bajo libertad condicional, pues tiene que pagar una fianza, imagínese usted, de 3.3 millones de dólares. Él en las redes sociales es conocido como el maje del video y pues se caracterizó y se caracteriza siempre, todo su contenido es acerca de críticas del ámbito político de Honduras y también del fútbol, con malas palabras, se le conoce por su carácter enojado, cada vez que la selección perdía pues él hacía un video que se hacía viral y que a la gente le gusta este tipo de contenidos, algunas personas, y también se dedicaba a hacer críticas a el ámbito político de Honduras, siendo que él pues reside allá en Estados Unidos y pues desde allá grava y todo y desde allá postea en sus redes sociales y todo y pues es un personaje viral de las redes sociales y solo como dato, antes de ver los detalles del aumento de la fianza para que él pueda salir en libertad, pues él es conocido en las redes sociales como el maje del video, pero en realidad él se llama Erasmo Tábora, quien fue detenido en Carolina del Norte, en el condado de Wake, donde se le decomisó al menos 16 kilogramos de metanfetamina, lo que según las autoridades estadounidenses pretendía distribuir en un condado cercano a donde fue capturado. Vamos con la información que ya la hemos dado aquí en HCH Televisión Digital. Esta noticia de este compatriota hondureño, que es conocido como el maje del video, y que fue detenido en los Estados Unidos por tema de drogas, ha aumentado más bien la fianza que se le está pidiendo para poder ser puesto en libertad. Así es, ha aumentado a un total de 3.300.000 dólares. Esto es lo que tendrá que pagar el famoso bloguero hondureño Erasmo Antonio Tábora García, conocido como el maje del video. Él fue detenido en Carolina del Norte, Estados Unidos, por presunto tráfico de drogas. Según se ha manifestado, el catracho se encuentra preso en el centro de detención de dicho lugar. Y se señala que el hondureño de 35 años de edad y Andrea Guadalupe tenían en su poder 28 gramos o más de heroína y aproximadamente 8.780 gramos de metanfetamina. Y se ha dado a conocer por el Buró Federal de Investigaciones y se mantiene una investigación por sus nexos a grupos de narcotráfico de alto nivel. Mientras tanto, se ha reportado que un total de 3.300.000 dólares sería la fianza para poder salir de prisión. Bueno, son las 6 de la mañana con 36. 3.300.000 dólares es la fianza que ahora le han aumentado el valor a ese valor, 3.300.000 dólares para que él pueda salir en libertad, pues que se le acusa de cargo de narcotráfico por encontrársele droga allá en Estados Unidos. Difícil situación para el bloguero hondureño, como decían nuestros compañeros en HCH Matutino, pues porque yo me pregunto, ¿de dónde él va a sacar 3 millones de dólares? De dólares, imagínese usted. Y pues, a menos que del mismo, si es que se dedicaba a esto, a distribuir droga, que es lo que las autoridades sospechan, al menos que tenga ahorrado de ahí, ¿verdad? Digo yo, o sea, imprudentemente digo eso. Pero, pues, difícil situación, esperamos que se resuelva y que se resuelva bajo la ley ya ya de Estados Unidos. Bien, ahora vamos a pasar a otra información y es que déjeme contarle que en HCH Televisión Digital tenemos un torneo futbolístico, torneo interno, torneo navideño, le hemos denominado, donde varios de nuestros compañeros, la mayoría de nuestros compañeros varones, se han apuntado, están muy contentos, van con todas las ganas, con toda la alegría a jugar cada partido que se ha programado para el torneo navideño de HCH Televisión Digital. Son siete equipos en total que están conformados por prensa, edición, máster, camarógrafos, conductores, deportes y también el equipo de los aleros. Ayer se jugó la segunda jornada de este torneo navideño, donde se dieron los siguientes resultados que vamos a ver a continuación, que fue tema también controversial este viernes en HCH Televisión Digital. Y es que vamos a ver la tabla de posiciones del partido que se jugó ayer y pues ahí vemos que conductores metieron siete goles contra cuatro de los reporteros. Los camarógrafos metieron ocho goles contra cuatro de los aleros. Y pues este siguiente resultado es el resultado polémico, donde máster metió quince goles contra tres que metió el equipo de prensa. Y este resultado lo hemos denominado acá internamente pues la masacre futbolística. Y pues muchos de nuestros compañeros de prensa andan pues cabizbajos por ese resultado, pero prometen redimirse de este resultado de quince a tres, que resultó de ayer, del juego de ayer. Y pues le deseamos la mayor de las suertes al equipo de prensa de HCH Televisión Digital. Y estas actividades, más que competir y más que decir, este departamento de HCH es el mejor en fútbol y qué sé yo, lo hacemos más para que nuestros compañeros convivan, para que nuestros compañeros igual se conozcan más. Y pues disfrutar el momento y también celebrar anticipadamente con una bonita actividad que es el fútbol, la época de Navidad que ya está a la puerta. Y bien, también déjeme contarle que, pasando a otras informaciones, hoy se celebra el Día Internacional del Artista, dedicado a todas aquellas personas que han nacido con dones y talentos especiales y que nacieron también para inspirar a otros. De este tema nos habla más nuestra compañera Mariel Arteaga. Todos los niños nacen artistas. El problema es cómo seguir siendo artistas al crecer, decía el pintor español Pablo Picasso. El día 25 de octubre se celebra el Día Internacional del Artista, un homenaje a aquellas personas que han nacido para inspirar a otras y regalar belleza y arte. Esta fecha se escogió en conmemoración al nacimiento de Pablo Picasso, el pintor y escultor español creador junto a George Brackitz del cubismo. Cada día se celebra algo nuevo. Hoy le toca el turno a los artistas del mundo. Cabe destacar que Picasso es considerado desde el siglo XX como uno de los mayores pintores que participaron en numerosos movimientos artísticos que se propagaron por el mundo y ejerció una gran influencia en otros grandes artistas de su tiempo. Además, abordó otros géneros como el dibujo, el grabado, la ilustración de libros, la escultura, la cerámica y el diseño de escenografía y vestuario para montaje. Para el caso, haciendo un breve recorrido por la historia del arte en Honduras, nos llevará al maestro Pablo Celacha Sierra, uno de los fundadores de la pintura moderna centroamericana, egresado de la Real Academia de San Fernando de Madrid. Su obra más recortada es Hermanos contra Hermanos, finalizada unos días antes de que muriera en el año de 1932. Hoy en día, jóvenes promesas son parte del arte hondureño. Egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes, las falencias son muchas, pero el amor a su pasión se desborda en cada línea. Miradas sobre el tablero enseñan el horizonte trazado, con vistas a tener en Honduras un apoyo tangible al arte en diferentes expresiones, música, pintura, dibujo, danza y otras más que enamoran a la juventud. Con ayuda en edición de Farid de Barahona para HCH Noticias, les informó Mariel Arteaga. Gracias Mariel y felicidades a todos los artistas hondureños que sabemos que es pues un rubro que no es mayormente apoyado aquí en el país, pero que si se quiere, se puede. Siempre he visto yo y los artistas que he logrado conocer, pues en mi vida, hondureños, pues siempre se las ingenian para poder estar a la vanguardia y para poder pues relucir en medio del espectáculo, en medio de todo lo artístico que conlleva en nuestro país. Felicidades a todos los artistas hondureños. Y bien, también este viernes hubo una importante colaboración que hizo la Policía Nacional de Honduras con el Ejército de Guatemala y es que se accidentó una avioneta sospechosa en Escuintla, en el país hermano. Y donde esta avioneta estaba sospechosa porque pues se accidentó en una zona que obviamente es de mayor peligro para los pobladores y todo lo demás. Y pues la policía hondureña en conjunto con miembros del Ejército de Guatemala encontraron paquetes de supuesta droga y pues la han incautado, el Ejército de Guatemala la ha incautado y pues ha agradecido también al Ejército de Honduras porque fue un trabajo en conjunto. Esto fue en horas de la madrugada de este viernes y ahí usted puede ver lo que han tuiteado desde las dos cuentas, lo que se ha tuiteado tanto de la Policía Nacional como también del Ejército de Guatemala. Y bien, vamos a cerrar este espacio pues informándole que pues el artista estadounidense Eminem está en problemas, está en problemas con la ley, con la justicia de Estados Unidos y es que se ha confirmado el hecho de que el servicio secreto de Estados Unidos lo interrogó por una de sus canciones que suena de forma amenazante que tiene dichos, que tiene frases que presuntamente se relacionan en una amenaza contra el presidente de aquel país Donald Trump y contra su hija Ivanka Trump. Y es que pues sus canciones amenazantes para Donald Trump e Ivanka Trump se detectó que él tiene un tema musical que ya le voy a decir el nombre el rapero estadounidense Marshall Mathers más conocido como Eminem fue interrogado por el servicio secreto de Estados Unidos en relación con la letra amenazante sobre el presidente de Estados Unidos Donald Trump y su hija Ivanka Trump. Esto fue lo que informó BuzzFeed tras contactar con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos quien bajo la ley de libertad de información y recibir un archivo de 40 páginas se confirmó el hecho. De acuerdo con los documentos el rapero fue contactado por el servicio secreto de aquel país después de lanzar su canción titulada Framed en diciembre del 2017. En esta obra el artista originario de Detroit supuestamente mencionó al mandatario estadounidense refiriéndose a él como Donald Duck. Además el rapero se sorprende de que Ivanka Trump esté en el maletero de su coche y dice que se siente un poco responsable por la tonta niña rubia antes de hablar de un segundo asesinato. El archivo revela que el servicio secreto se interesó por esta canción después de que un ciudadano preocupado informó que Marshall Mathers más conocido como Eminem tenía una nueva canción llamada Framed con un comentario inapropiado hacia el presidente Donald Trump y pues también a su hija Ivanka Trump. Por estas frases polémicas de tener a una niña rubia tonta en su maletero y también llamar por un sobrenombre Donald Duck al presidente presuntamente pues está investigando y el servicio secreto de Estados Unidos ha interrogado un intenso interrogatorio a este cantante tan polémico allá en Estados Unidos. Así las cosas en el mundo así las cosas en Honduras nosotros le damos gracias por siempre usted estar atento a todo lo que se informa a través de HCH Televisión Digital le invitamos a que se suscriba a todas nuestras redes sociales nos puede encontrar en Twitter como HCH Telev Digital en YouTube como HCH Televisión Digital también en nuestra página de Facebook como HCH Televisión Digital en Instagram como HCH TV en todas nuestras redes sociales nos puede seguir también en la página HCH.TV para que usted pueda estar informado muchas gracias por recibirnos siempre cada día en su hogar en su trabajo en donde sea que usted se encuentre mi nombre es Sheila Antunes le damos gracias a todo el equipo de redes sociales y también a Luis Mora que nos colabora en edición muchas gracias esto fue una edición más de HCH edición digital ¡Suscríbete al canal! i